Hola, estamos con Rocío, que nos va a contar su experiencia con el método GRET. Yo no tengo idea, nada de la historia de Rocío, así que Rocío, cuéntame, ¿cómo es tu historia? ¿Hiciste muchas dietas? ¿Qué te pasó? Nada, porque empecé a cumplir años, 50 años, llega la menopausia, llegan los trastornos metabólicos, tuve hipertiroidismo. ¿Tú de joven antes no se encuentran ahí normal? ¿Estabes en total? ¿Nunca tuviste problemas? No, nunca. Y de repente, de un año para otro, ya había subido 12, 14 kilos. ¿En un año? En un año. ¿Ves un kilo mensual? Que no es nada. Y no me iban dando cuenta, lo fui tapando con blusas largas, anchas, hasta que me empecé a sentir mal. Y llegó una edad, y mi hijo me dice, mamá, ¿qué quieres? El libro de Metodores. Y ahí partimos. ¿Y cómo fue tu experiencia? Difícil, no fácil. A ver, pero vamos al libro primero. ¿Lo entendiste? ¿Te sirvió? Súper fácil. ¿Entendiste cómo funcionaba tu organismo? Súper didáctico, ágil, rápido de lectura. De cabeza era ahí, para hacerlo. Uno vuelve a leerlo, porque de repente uno se envía de ciertas cosas. ¿Y después implementar el método te costó? No, para nada. ¿No? No. ¿Entonces qué año fue difícil? Empezar a ver la balanza, que uno no baja. Ah, ok. Me costó mucho bajar. ¿Entender el proceso, la diferencia entre bajar de talla y bajar de peso? Sí, exactamente. Me pesaba todos los días, todos los días, y no veía que le pasaba nada. Pero ya hoy día el pantalón me queda nadando. Un pantalón que no me lo ponía hace seis veces, y ya me queda holgado. Y bueno, esa es la invitación, que la gente se pesa, y cuando tú empiezas a comer diferente, se mejoran tus huesos, se mejoran los órganos, se mejora la masa muscular. Tú se puede bajar un kilo de grasa y subir un kilo de estructura, y tu peso, claro, no se mueve, pero la talla sí. Así que esa es la invitación a no pesarse, porque la pesa juega en contra de tu sistema. Más que tomas un vaso de agua, hay gente que me manda un mail, me dice, mi marido bajó 10 kilos, y yo no he bajado más de 3 kilos, 3.50. O sea, en un vaso tenéis 200 gramos, entonces soltar el peso. Y eso es muy malo, digamos, porque si no, uno no se motiva. O sea, que lata, no bajo, que lata, que no bajo, pero... Esta a usted no sirve, la voy a dejar. Y cuando dicen, voy a abandonar el método, ¿qué significa? Volver a comer azúcar, pan, y carros, todo lo que te llevo, ¿te fijáis? Me hice un examen, perdón, me hice un examen que se llama OMA. Sí, insulina y OMA, ¿y cómo te fue? ¿Cuánto trae la insulina? No recuerdo el cifra, solo que a mí me llamó la atención ese examen, que el doctor me dijo puntual, llevas 8 semanas sin comer dulce. Y así había sido. Qué buena, él calculó con el número de tu examen, cuánto horas te llevas sin comer azúcar, qué buena, súper buena. Otra pregunta, ¿pasaste hambre? No, no pasé hambre. No pasé hambre, pero sí me dieron como a dracones de ansiedad de repente, que sabes qué, no, quiero comer. Y tranquilamente comí dulce, comí el chocolate, pero pedí que me regalaran un chocolate en Sanenú. Y solo aguanté tres cuadritos y antes me lo comía completo. Y ya no quise más. La otra pregunta, ¿hiciste deporte ejercicio? No, ahora estoy empezando a hacer spinning, pero ahora recién. Ok, o sea, por eso, lo que lograste bajar y cómo mejoraste tus indicadores fue solo que está cambiando la alimentación. Sí, sí. Bien. ¿Qué otra cosa le querés contar a aquella mujer, a aquella Rocío, que está preocupada, que quiere bajar, que no cree que esto funcione? ¿Qué le podrías decir, qué te podrías decir a ti en este proceso que llegaste a pesar 12 kilos antes de saber del método y todo lo demás? Como para inspirarte a que se abra la posibilidad de jugar con su cuerpo y probar. Yo creo que principalmente que uno se tiene que querer. Que uno lo tiene que hacer por uno, no por el resto, no por la apariencia, no por el que dirán, no porque las amigas típicas que dicen hoy que está ahí gorda o que pasa una bojera estupenda. No, yo creo que uno tiene que aprender a quererse. Como es la estructura, yo vengo de una familia que toda mi mamá, mi abuelita son bajas, caerúas, por lo tanto yo no voy a tener X medidas o cánones de belleza. Y uno tiene que, yo creo que, creerse uno, aceptarse uno como eres. Súper. Creerse primero, lo segundo, abrirse a la posibilidad de practicar y hacer esto, que en fondo él me quisiste tú. Sí, y ahora lo está haciendo mi hijo. Maravilloso. Sí. Súper. Entonces, necesitamos tocar a un millón de mamás en Chile. Si tocamos a un millón de mamás y puedan cambiar su alimentación y después implementarlo en su casa, vamos a tocar a cuatro millones de personas. Y créanme que con cuatro millones de personas sanando, damos vuelta al número de Chile. Hoy día somos el país número uno en obesidad en el mundo. Sobre Estados Unidos, sobre México. La diabetes creció un 33% en los últimos diez años, a pesar de políticas públicas. El IGBSano, Contrapeso, el IGBSano 2 y las etiquetas negras. Estamos exportando las etiquetas negras como si fuéramos el país más sano del mundo y somos el más obeso. Así que, mamás de Chile, por favor, muchas gracias, Rocío, por tu testimonio. De nada, gracias. 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 Gracias.